¡Ay! ¿Y ahora quién toca? ¡Espera un momento! ¡Ay! Creo que este paquete es del zombie morado. ¡Ay! ¿Cuándo llegará el paquete tuyo? ¡Zombie morado! ¿Qué pasó? ¿Ahora qué pasó, jefe? Llegó un paquete tuyo. ¡Sí! ¿Es mi paquete? ¿Estás seguro? ¿A qué dice por eso mi morado? ¡Lo tomaré como un sí! ¡Uy! Esta cosa no puede ser más. Ahora, abramoslo. ¡Algo una! ¡Sos cielos! ¡Zep! ¡Otro paquete de zombies! ¡Ni modo! ¡Toca abrirlo! ¡Otra vez no! ¡Pero! ¡Ah! ¡Tiene que estar fregando! ¡Una bolsa! ¡Adentro otra bolsa! ¡No, no tiene abre fácil! ¡Ah, no! ¡Mentira! ¡Sí! ¡Revolucionaria la bolsa esta! Primero que nada tendríamos el zombie saltador de Pertiga o de Pertiga. Es un muy buen zombie. Este zombie, por si no los conocen... Vamos, ¿quién no conoce a este zombie? Es un zombie muy conocido. Bye, bye, bye. ¿Y tú qué haces? Salto. ¿Y saltas qué? ¿Plantas? Creo que puedes llegar a ser un muy buen zombie. Así que bien, vamos a charlar para tal vez darte un aumento si lo haces bien. ¡Oh, interesante! El siguiente zombie que sacaríamos sería el zombie de patito 4. ¿Perdón? Yay. Zombie de patito 4. Así que... Sí. Otro zombie de patito. Hola. Soy zombie de patito 4. ¡Ah, perfecto! Ya... Cuatro zombies de patito. Uno yo, otro tú. Y otro el zombie de patito normal. Por último, y uno de mis favoritos. El zombie con delfín. Este zombie es muy bueno. He estado esperando mucho tiempo para tener este zombie. Como podrán ver, es muy bonito. Tiene pocos detalles, pero aún así es muy bonito. Y tiene su delfín. ¿Problema? No, no le queda en sus piernas. Para los que no saben, es como el zombie es el torte de patiga, pero en el agua. Bueno, con esto estarían los tres zombies. ¡Uh! ¿Tú qué eres? Soy un delfín. Soy un delfín. No le hagas atención. A veces hablas. ¿Tú delfín habla? No. Soy producto de tu imaginación. ¡Ay! Dolfín. Dolfín. ¿Qué pasa? Caerse o si no, no se debe comer hoy por la noche pescado. O sea, me vas a ver con el otro perro. Paragato. Aún peor. Mucho mejor. Al fin nos sacaron de esa bolsa. Esa... Una apestosa bolsa. Sí, la verdad es que la apestosa, es muy pequeña y se acabó desde el aire. Sí, la verdad es que estoy muy de acuerdo casi con eso. Sí. Sí, la verdad es que... ¿Y la bolsa? Por favor, ayúdenme, alguien. Ayúdenme. Alguien, ayúdenme, por favor. Estoy encerrado. Ayúdenme. ¿Y por qué te encerraste allí? Pues quería ver si había un coronelos por allí. No sé. Por si acaso. Obviamente no iban a haber caramelos. ¿Cómo se te ocurre? No, mis caramelos. Los había dejado allá adentro. ¡Sácalo de aquí! Ay, es claro que... Una de fácil, ahí está. Una de las dos y yo las... Pues digamos que se me rompe el zíper. ¿Cómo que se te rompe el zíper? Pues no te puedo abrir porque se me rompe el zíper. Y pues cuando se rompe no se puede abrir. Oh, rabias. Me estoy quedando sin aire. ¡Sáquenlo! ¡Ay, ay, ay! ¡Tracan mis dulces! Entonces, si les ha gustado el video, no olviden darle like y suscribirse si les gusta el contenido en general. Esto es Caja TNT Video y nos vemos. ¡Chau!